Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Llegamos de nuevo a este momento, después de una jornada seguramente ardua de servicio, de amor, de vivir puestos en las manos de Dios. Recemos con alegría. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vivir felices como lo quiere Dios con nosotros, por eso nos ha creado en pleno estado de felicidad, solo que el pecado, la ruptura con el amor nos ha causado la muerte, el sinsentido, el sufrimiento. Pero, notamos que vivir felices no es tan complicado, se trata de vivir en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro es Cristo. Claro, tú me puedes decir, pero eso es muy complicado. Es decir, sí, por dentro de nosotros, aceptamos esta palabra, Jesús que ha nacido, la Navidad, que nos ha dado la paz, la alegría, la paz, como el niño en los brazos de papá, en los brazos de mamá. Ahí la fuerza viene, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ahí está la razón de evaluar si hemos amado en este día, cómo lo hemos hecho, porque la felicidad es amar, es servir, es entregar la vida, no encerrarnos en nosotros mismos. Ahí está el punto. Si nos hemos encerrado en nosotros mismos, pidamos perdón, porque hemos sido egoístas, individualistas, buscándonos solo nuestros placeres, nuestros objetivos, utilizamos a los demás, porque nos buscamos nosotros, y por eso los hogares se vuelven pequeños infiernos, o sea, como un campo de batalla, un campo de pelea, porque son las soberbias que se van encontrando poco a poco. Dios quiere para ti la felicidad, que es la paz en tu hogar, en tu vida, no en la ausencia de problemas o dificultades, que exista el perdón. ¿Has perdonado? ¿Has amado en este día? Revisa con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con papá, con mamá, con los abuelos, con los compañeros de trabajo. ¿Cómo ha sido esta jornada, hermano, hermana, jóvenes? Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entre tus manos, está mi vida, Señor. Entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir, entre tus manos, confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, que no morirá. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llega hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias, se anuncian el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte, se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Del profeta Jeremías, escuchemos esta palabra, hermanos. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. En tus manos, encomiendo mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Padre Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, le pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por hacer posible que muchos otros hermanos ingresen a este ejército orante. Compartir con otros hermanos el vínculo, unos contactos tuyos, el dedito arriba para que sea la gloria para Dios y el bien para nuestros demás hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, que dicha poder ponernos en manos de la Santísima Virgen María, la más bella flor del jardín. Feliz noche, buen reposo hermanos.